Diga, escucha, ¿ustedes saben quién se ganó un reconocimiento de parte de la Fundación Global? ¿Quién? ¿Era? Sí, sí, no, Víctor Valerio. ¿Oh, sí? Sí, sí, con la realización o con la producción, con el documental de... El vídeo, el 30 de marzo. Sí, sobre la batalla del 30 de marzo. Fue un reconocimiento, un homenaje que se realizó la semana pasada. Esta actividad es muy significativa, contó con la presencia del doctor Leonel Fernández, presidente de la República. Y este documental sobre la batalla del 30 de marzo, David Chico, la verdad que ha llenado de mucha satisfacción a la ciudad de Santiago, a nuestra población. Porque la verdad es que nos sentimos súper satisfechos, contentos de que hayan productores, ¿verdad? De la talla de... Un productor general de este Canal 29. O sea que... ¿Usted conoce a David Chico?